Bienvenidos a Blazer Gaming Channel, soy Blazer, el día de hoy vamos a continuar con Life is Strange Justo, bueno, empezando el episodio 5, el último del juego Sé que ya todo el mundo lo subió, todo el mundo lo jugó, ya todo el mundo sabe que pasó pues Pero yo por problemas técnicos básicamente no había podido jugarlo Pero bueno, aquí estoy, ahora sí, listo para jugar Y, este, bueno, no me he comido ningún spoiler, solo que si una que otra imagen pero nada grave No sé qué va a pasar, los que ya saben, bueno, este, me imagino que lo que verán serán mis reacciones Pero, bueno, sí, vamos a empezar el episodio 5 Continuar el último, está completamente traducido Y bueno, vamos a jugar Si se recuerdan al episodio anterior Ah, ok, nada ¿Qué encontraste? Rachel en la sala oscura, de nuevo y de nuevo, eso es todo No podemos confiar a nadie, excepto a los demás You know more about her than me No, you and Chloe think you know more than anybody Like all teenagers Oh, look, the Wonder Twins What are you doing in my dorm? You are so fucking dead Nathan is truly psychotic I know he has something to do with Rachel missing Kate wasn't the first All those binders are filled with other victims What are you doing here, Max? Victoria has to be next What a lame gimmick Rachel, why is he putting her on the ground like that? Where? The junkyard Max, we have to find that spot now Rachel, why? I'm sorry, Chloe I'm so sorry I know you're close to Nathan But your life is in serious danger Nathan just texted me He says there won't be any evidence left after he's done Oh God, Max, look She's still there Oh, no Chloe Look out What the fuck That's it What's going on? That's good I think we can do this This little resume I think that it is all clear I don't know Everyone can remember Of the things that happened I don't know How many finales will have the game I don't know 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 Because there are many The game is full of decisions So we'll see What happens What happens sabemos que nos tienen el loco el profesor depravado el profesor depravado que emoción, episodio 5 polarizado vamos a ver en que va, a ver como empieza y como termina este episodio videos de la misma duración de siempre antes de que empiecen, para que sepan de 20 a 25 minutos Chloe? no me puedo mover no puedo rebobinar te espera, jeringuilla puedo despegar esto? me amarró con cinta adhesiva, tampoco es el más inteligente de la cinta, es decir, puso una cuerda o algo, cinta bueno, nada ya me tomo las fotos ¿qué quieres que haga con la jeringuilla? Dios, no recuerdo nada que sucedió esta debe ser la misma droga que Nathan usó en un cate y para que estire esto, ah mira, botón izquierdo para concentrarse en la foto, ah ok no, no, perdón, perdón, botón izquierdo me prometí que nunca volvería en tiempo como esto de nuevo pero esta es la única manera mierda, a ver, ¿cómo es que se hacía esto? tecla A y D y botón izquierdo y derecho el ratón ok ahí, ahí, ahí ahí, lo logré ay, maldito pervertido, mira a este loco este angle hable de tu pureza, ¿viste? si, el modelo de un poco inconsciente es siempre el más puro y honesto sin una la imperfectidad, tú te posesas, solo una expresión pura oh Dios, mira la zona perfecta este al todo cerra el miraje volvete hay nada no la oh max you fucked up my shot but please don't worry we have all the time in the world for now i knew you were special the second i saw your first selfie yes i still hate that word but i love the purity of your own image not like rachel who was always looking in the wrong places poor rachel wait let me try this angle much better thanks max if only nathan could see this setup he tried so hard but you can't just throw a few subjects around expect a cohesive style or theme but he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more as his elite family will find out along with arcadia bay nice oh good oh those eyes it's just too bad you're so goddamn nosy max but this room is under 24 7 surveillance so all i had to do was text you from nathan's phone and you fell right into my hands that was what happened you really should have focused on schoolwork not private detecting with your little friend chloe 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 right yeah i'm sorry that i killed that nathan killed her in self-defense but she had a troubled history like most arcadia bay dropouts nobody will be surprised or care but i promise people will care when you die tonight max i wasn't lying when i said you have a gift okay now this looks good maybe a few more close-ups maybe a few more close-ups max please do not move so much i need you posed and framed my way maybe a new dose will calm you down now don't move or this will hurt much stupid bitch you just don't listen do you in fact you never did hear much in my class if you had you might have seen all this coming god damn you are a fighter i've had my eye on you and i've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life remember my number one rule always take a shot oh jesus i can't believe that happened pero mira ahora hay otra foto ahí vamos a ver pero mira ahora hay otra foto ahí vamos a ver wow yo definitivamente estoy más awake en esta foto podría probar esta otra vez vamos esto puede funcionar por favor funcionar a ver otra vez con esto que no se me da muy bien no 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 como en la primera vez que lo hice que ture como quince minutos no 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 cuando te despertas aquí, convertido por miedo mientras te sabrás lo que va a pasar. Mr. Jefferson, ¿por qué estás haciendo esto? Oh, Max, estoy muy feliz que te preguntes esa pregunta. Simplemente, estoy obsesionado con la idea de captar ese momento. Inocencia evoluciona a la corrupción. Ese cambio de negro a blanco a negro y demás. La mayoría de los modelos son cienicales. Ellos perdonan esa náivete. Sin embargo, algunos estudiantes de Blackwell llevan su esperanza y optimismo con ellos como una aura. Y esos los que más son mi modelo. Mi sujeto. Sí. Tú eres un psicopata. Y esta es tu última sesión. Au contrario, Max. Estoy tan sano que nadie sabe lo que te está pasando ahora mismo. No te acercarás con tu lato de partner. Tengo suficiente de esos antiguos que los ciudadanos de Seattle. ¡Vale a la la ! Te harás para todos que te has hurt. Sin embargo, en la Kate Marsh. No creí en esa llave. Ella podría ser mi maestro. El mundo es lo que un artista hace. Y mi muse... Cate creció, y ella sobrevivió. Usted ha fallado a romperla. Ella es más fuerte que nunca. Y ella te va a darme. Ella seguramente te va a darme. ¿Quién sabe? Quizás voy a pagar Cate a visitar más tarde y testar su confianza. No te vas a ir con esto. Quiero que te vayas a saber eso. Es malo que ya hiciste un argumento convencional contra Nathan en el oficina de la prensa. Muchas gracias por asumirlo para mí. Sé que los Prescotts van a tener un gran escándalo cuando la ciudad descubre lo que su hijo de su elite ha estado haciendo para trabajo. Usted usó a Nathan. Me preferí el término manipulado. Como con una imagen. Nathan fue fácil de romperla. Me convertí en un tipo de figura de padre para Nathan. Lo que ocurre a veces en las relaciones de profesores y estudiantes. Es un poco... ...túchico durante un tiempo. ¿Tú le contó todo sobre tus planes en Blackwell? No seas malo, Max. Le conté lo que necesitaba escuchar. En return, Yo tenía acceso a la fortuna de Prescot. ¿Quién crees que pagó por este gran escándalo de la sala de la luz y equipamiento? ¿Cómo puede conseguirme comprar todas estas nuevas drogas de los que me sujetan? Rachel Amber was your victim, not your subject Oh, Rachel Amber That's the real tragedy Nathan thought he could be an artist like me Instead, the dumbass gave her an overdose Why Rachel? I don't have time to tell you everything But she was special A human chameleon, so many visual possibilities We had a real connection Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest She was doing the classic bad boy thing She was over Frank before it began He just didn't know, anyway Rachel is dead But no tears, Los Angeles would have killed her anyway So, look at this as a favor You're evil Oh, I see, you're good Because you stopped your friend from beating Nathan up I cared more about Nathan than you did No, you didn't It's just too bad that he fell in lust with Rachel He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject Like father, but not like son Where is Nathan now? Dead and buried What the hell he killed? After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protégé for much longer Now the police will never find his body Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with the amateur You are an amateur Look at the trail of death you left behind You can't blame all this on Nathan I don't care what you do to me You're gonna die, motherfucker For Chloe and Rachel and everybody else I do love your spirit, Max But you brought yourself here By your own choice Anyway I like my models to be seen and not heard So I have to make sure There's nothing left behind of you Okay Now, let's see how these shots came out I can see why your instant camera is so appealing You don't need a computer to print your workout I have all those photos in my diary This could be a wait-out Oh, now this one This is Purity Personified I'll be there No sé qué hacer No sé qué hacer Solo puedo ver esto I have all those photos in my diary ¿Qué significa esto que sale? Eso es para una conversación Pero aquí no tengo nada que ganar Y la música, bueno, me va a dar un buen copyright Ya saben, se salen anuncios Es por el copyright de esa música que está de fondo No me puedo mover, gente No entiendo qué hacer En mi diario, ¿qué? ¿qué hago? A ver Tengo todas estas fotos en mi diario ¿Las puedo usar para qué? Ah, ¿tengo que usar alguna de estas? No, ¿verdad? No entiendo qué hacer No entiendo qué hacer Eh, gente, realmente lo siento Pero es que no entiendo qué hacer Me dice Eso podría ser una salida Ah, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Lo puedo hacer Debo haber perdido algo Yo lo tengo que recorrido Entiendo No 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 entiendo Ok Ehhh ¿Cómo es que se abre el diario? Lo abría en este? Tal vez tengo que usar una foto para verla y devolverme No... Tal vez no se no se realmente que toca hacer eso podría ser una salida diario, es mi diario no, 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 no entiendo, ¿qué hago gente? si le doy aquí lo que me voy a botar ah no, aquí, si no puedo usar ninguna uy, aquí me faltaron casi todas, que desperdicio no entiendo, es que no entiendo, ajá, tengo estas fotos en mi diario, tengo mi diario tengo que ver alguna foto y devolverme, es lo único que estoy pensando pero tengo que, ajá, tengo que llegar al diario, ¿cómo llego al diario? ¿cómo llego al diario? ¿cómo llego al diario? gracias me llego al diario Creo que nuestra sesión fue un nivel de carrera para mí. ¿Tienes todavía tengo mi diario? No te preocupes. No nadie va a leerlo. Gracias por me recordar. No hay nada más inocente que un diario de adolescente. Oh, mira tus selfies. ¡Qué maldito de talento! ¡Mira ese golpe, Max! ¡Puedes hacer mucho mejor! Ok, ahora me regreso a ese momento. La música, Dios mío. La música está bien buena, la música me gusta, pero... Pero el copyright, copyright. Ok, eh, A, D... A, 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 A... Izquierdo, no, me fui. Ahí, ahí.